hola buenas noches hola hay alguien ahí muy buenas noches bienvenidos a este nuevo programa de parejas 41 personas que ya se están conectando vamos a esperar que siga saliendo que sigan subiendo jesús jesús y jesús y jesús y jenifer soto melquisedec chava rías saludos saludos para ti también anna katiuska que dios te bendiga christian bienvenidos hola bendiciones pastores carolina desde carolina del norte son los pastores carmona bendiciones pastores un saludo desde aquí desde madrid se les ama se les quiere marcelo lulu bueno bienvenidos a todos 145 personas que ya se están conectando esta noche tenemos un programa especial se nos ocurrió la idea de hablar de parejas y no parejas y no parejas hablar de amor hablar de amor y de muchas otras cosas vamos a hablar de amor pero vamos a hablar del amor en las parejas y obviamente no embarca solamente a la gente que ya tiene su pareja sino también a la gente soltera que a la gente que se tiene que preparar para el matrimonio para el noviazgo así que belén quería remarcar para no dejar a nadie fuera si estás soltero quédate ahí conectado y no vayas a ninguna parte porque este programa también es para ti saludos a mariana me acaba de escribir tu papá mariana dile que le voy a contestar después justo acabo de leer su whatsapp saludos para el apóstol entonces decíamos que salió estábamos preparando este sentir esta idea de poder compartir con todos ustedes para las parejas para los solteros y hablar del amor el programa se titula si han visto el flyer hablemos de amor y otras cosas entonces yo creo que hoy en día se necesita como parejas como matrimonios gente que ama a dios y que ama el matrimonio y que ama esa idea divina que dios tuvo en el huerto del edén no entonces tenemos invitados están a punto de conectarse por ahí vamos a estar hoy vamos a irnos directos hasta el chaco argentina y estamos muy felices de tener con nosotros a la familia le des más cristian y macarena ellos son unos jóvenes espectaculares gente que son amigos que son líderes que son siervos de dios que están haciendo un trabajo excelente en el chaco en argentina y que hoy esperamos mucho esperamos reírnos bastante esperamos transmitir esta idea de amar el matrimonio de amar aquello que dios estableció en el huerto del edén así que toda la gente que nos está viendo por favor manténgase conectada porque hoy sin duda se van a divertir lo van a pasar bien dice esto va a ser de mucho provecho hola siervos dice olvin sanabria hay gente de argentina conectados desde honduras timbel en losa que siempre están ahí apoyando un besito para ese esa gente que siempre está apoyándonos muchas gracias aquí está gente desde arcansas estados unidos miami pedro y yairi que dios les bendiga desde españa vitoria que dios les bendiga desde perú desde panamá desde colombia desde venezuela república dominicana no podía faltar esta noche gente esto va a ser para caldo va a ser ahí está tu paisana va a ser muy muy diferente este programa que queríamos que ustedes puedan tener un tiempo pues para para aparte de instruirse y de escuchar palabra de dios pues de pasar un tiempo divertido ya que casi todo el mundo estamos encerraditos en casa y y de verdad que es tiempo de pues de tener conversaciones productivas sacarle provecho divertirnos a la misma vez de hablar con amigos y bueno también vamos a dar no sé si hoy pero en este programa se va a dar mucho paso a interactuar con la gente que ustedes puedan escribir preguntas pero se va a hablar de muchas cosas se va a hablar de la soltería del noviazgo del matrimonio de la vida de familia con los niños educación se va a grabar este live bueno que va a quedar aquí me imagino 24 horas y está y éxica y éxica amiga mía te quiero y te extraño mucho ya lo sabes tú hoy yo tenemos una conversación pendiente yo creo que necesito cortarme el pelo que piensan ustedes toda esta parte de aquí ya me ha crecido demasiado y hace la cabeza como un televisor de esos antiguos que tenía que tenía la parte de atrás aquí tiene que ir así al al uno estamos en modo cuarentena mira mis uñas por favor mirar mis uñas estos son uñas no no eso no es normal eso no es normal hay mucha gente del chaco mira por favor corte eso es éxica los amigos siempre dicen la verdad yo quería como obviarlo pasar el tema pero ya que lo dice sí te hace falta la última vez le rape yo porque la última vez me rapó mi padre porque cuando tú me rapaste no pude salir en dos live que se hicieron por lo que me hizo en la cabeza mentira hombre hombre no 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 te dejé perfecto solo que la maquinilla no funcionaba y solamente este programa es para edificar el matrimonio así que no vamos a pelear aquí pero podríamos hacerlo me acaba de escribir cristian desde el chaco que está listo en un minuto amigos y un minuto nos conectamos ok vamos cristian plis que te estamos esperando sé que esta noche dios les va a bendecir a través de cristian y de y de su esposa macarena ha aumentado mucho mariana un besito que dios te bendiga ha aumentado mucho el el índice a nivel global en el mundo de divorcio por esta cuarentena que piensan ustedes que que ven si a veces el estar encerrado y el estar en cuarentena crea unos roces que quizá antes no podía haber peleas que no podía haber distensiones que antes no había porque uno pasaba ocho horas en el trabajo otro pasaba ocho horas en la oficina llegaban a casa cansados con el tiempo justo para dormir a los niños y hoy que hay tanta gente metida en casa que hay tanto roce tantas discusiones o tanto acercamiento por lo menos no nosotros por supuesto nosotros no tenemos problemas nada solo que le corta el pelo muy mal tanta gente que se está divorciando de verdad que realmente se ha disparado el índice de divorcio lo leía hoy en un periódico yo creo que el pueblo de dios tiene que estar distinto a todo eso no engordar esas estadísticas y bueno vamos a hablar de esa y otras preguntas que queremos hacerle a cristian en cuanto se conecte ya están haciendo preguntas por ahí de verdad no sé si ya darles paso no pero hay mucha gente que está haciendo preguntas hay mucha gente del chaco mucha gente de gente que está luchando contra eso contra el divorcio hay preguntas que me gustaría que ustedes formularan y que pudiéramos tratar aquí responder en directo hay que darle fuerte a enseñar administrar del matrimonio hay que darle fuerte a enseñar ay mire sabes quiénes son los pastores carbonas sí claro a un besito les queremos mucho sabes que pastor carmona siempre se nos ha hablado yo creo que el doctor mike monroe lo ha remarcado tantas veces de que muchas veces en la vida nos preparan para todo para ser abogado hay preparación para ser arquitecto preparador preparación para cualquier cosa en la vida incluso dentro del ministerio se nos prepara para ser pastores líderes pero hay poca preparación para el matrimonio no sobre todo en un tiempo atrás y realmente lo más importante o la decisión más importante que nosotros tomamos en la vida después de aceptar a cristo es con quién nos casamos porque eso determina con quién vamos a compartir el resto de nuestra vida con quién nos vamos a unir en una sola carne y necesitamos equipar a nuestros jóvenes necesitamos equipar a los solteros para que decidan conforme a la palabra y no basados en una emoción basados en un sentimiento a veces influenciados por por hollywood por el cine por la literatura y por tantos modelos erróneos y mundanos que hacen tomar decisiones incorrectas a nuestros jóvenes no así que yo creo que los matrimonios nos tenemos que levantar para estar equipando y trayendo revelación sabiduría y principios para que nuestros jóvenes elijan conforme a la palabra de dios mucha gente que dice que es muy complicado cuando cuando es un yugo desigual y mucho es ese tipo de temas y vamos a tratarlos en estos likes porque de verdad que hay gente que tiene preguntas por ahí en el aire y nunca se habla no pero vamos a hablar de todo de todo un poco listo sí están vamos a ver si aparecen aquí aquí está la solicitud cariño es que no mi teléfono no te hace caso a ti a por la huella no solamente a mí espera dónde están como se llaman ellos en no lo tienen separado pero no sé si están con cariño cristian pero pero quiere conectarse desde el todo desde el de ella pastores están por ahí porque no les veo sabes que siento y desde aquí le voy a lanzar una invitación mientras se conecta cristian quiero invitar a los pastores carmona si ellos están por ahí para que el próximo jueves yo vas a hacer una invitación en directo así en directo yo soy arriesgado para para pedir invitaciones acuérdate que me lancé cuando te vi a ti fui directo así eso es verdad pastor carmona si me estás escuchando por ahí ahí yo sé que tienes mi whatsapp o el de mi esposa o nos escribimos por instagram pero desde aquí te invito para que el próximo jueves podamos estar en live y podamos hablar del amor junto con tu esposa y de la familia me gustaría tener ese ese la es con ustedes vamos a ver si ya cristian está por aquí vamos pastores cristian y maca por favor si pueden escribir para que yo les agregue a la transmisión porque no les encuentro en el qué pasó no los encuentro a ver ahí entraron en bien espera le voy a enviar un audio dile que escriban algo hola cristian pero vos estás loco yo estoy aquí en vivo viste no nos hacen caso qué pasó y ahora esto no se puede quitar creo que le he liado hola no tú no escribas cariño pero si es que ahora ya ahora ya se ha quitado el ahora ya no puedo quitar esto vamos a ver no nos llevamos ahora sí ya estás listo la gente se está riendo de nosotros con nosotros con nosotros vamos a ver aquí ya está Azucena Abigail pero ellos no están no si ellos no están a no ser que lo que lo que lo busques aquí en la lupa ok a ver a ver bueno ahora entrarán no se preocupen vamos a hacerle una entrevista a Belén así para ir rellenando un poquito a mí porque a mí porque tú eres la que más expectativa crea señoras y señores buenas noches bienvenidos a este programa aquí en directo nos gustaría por favor que trasladaran todas sus preguntas y inquietudes hacia nuestra admirada como te puedo definir admirada cantante escritora y autora para que por favor todas las preguntas que tengan a través de mi persona en esta noche se las podamos hacer llegar no no pregúntenle a él llevo encarizado con el pastor Emanuel en las calles ah sí Azucena saludos hasta Miami muchas bendiciones vamos a ver Cristian Cristian ¿qué pasó? blessings from Milan y gente italiana siempre está en los likes muchísimas gracias por el apoyo hay gente que está aquí diciendo diciendo ahí está Cristian ahí está Cristian ahí está Cristian ¿ya? ¿dónde está? ahí está quita 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 que lo he visto aquí ahí está Cristian transmitido en directo al fin ¿qué pasó? se perdieron conectando ¿qué pasó? ¿qué pasó? pensábamos que se habían ido a dormir ah no a dormir no todavía ¿cómo están? buenas noches muy bien ¿se escuchan? ahí está sí, sí, sí vamos a subir el audio no, tú no puedes subir tanto hola ¿cómo están? ¿cómo están? buenas noches buenas noches estamos felices y contentos de tenerle con nosotros bienvenidos suelo un poquito igual nosotros super, super felices segundo he puesto la canción espera un momento es que no se puede tener tanto cachón de eso porque al final ahora sí escucha pero si es que se nos ve la mitad de la cara para no somos buenos para esto también Cristian, ¿me escuchas? sí, sí ¿vos nos escuchás? sí, perfectamente ¿cómo están? buenas noches bienvenidos ahora sí ahora sí ¿nos escuchan? ¿nos ven? sí, sí, yo les escucho bien quizá un poquito bajito pero ah bueno lo que pasa es que está durmiendo el Teo dame eso ah, está durmiendo el bebé espera, voy a poner esto ¿vale? el tipo de me dais un ratito por favor perdonadme los espectadores que están ahí que les estoy mareando ¿vale? es que no planeábamos que eso se iba a quedar así teníamos el plano perfecto pero después como la pantalla se parte en dos pues nos vemos la mitad de la cara ahora sí hola a todos ¿qué tal Cristian? buenas noches ¿cómo están? ¿qué horas en Argentina? son las 6 menos 10 más o menos ah buenísimo bueno estábamos hablando a todos los espectadores de lo que es este programa de Hablemos de Amor y de otras cosas permítanme presentarles ellos son Macarena y Cristian Ledesma desde Argentina son amigos nuestros, les amamos, les queremos, hemos compartido buenos momentos allí en Argentina desde aquí un saludo para tu papá, el apóstol Jorge Ledesma y toda la familia Ledesma al completo tus hermanos son gente que amamos de verdad que les respetamos muchísimo y que hoy pensamos en ustedes para que pudieran hablar de todo lo que es servir a Dios siendo padres, siendo esposo y esposa estando al frente de un ministerio como es ustedes con los jóvenes allí en el Chaco y toda esa labor que ustedes hacen yo creo que tienen muchísimo para dar ¿no? así que siéntanse libres bienvenidos muchas gracias de verdad nos sentimos muy muy honrados de la invitación de poder compartir con ustedes de verdad los consideramos amigos también los momentos que pasamos juntos nos sentimos amigos parece a los 10 minutos muchas cosas similares y de verdad nos encariñamos mucho con ustedes son muy buena gente y tremendos siervos de Dios así que es una honra compartir cada minuto con ustedes así es, siempre los recordamos como los gitanos la verdad es que siempre contamos mucho su testimonio así que bueno, es una honra para nosotros poder estar obviamente compartiendo con ustedes así que bueno, tenemos un montón de cosas para contarles sí hablemos de amor entonces pastores ¿cómo? hablemos de amor entonces jajaja ¿cuánto tiempo llevan juntos ustedes? y mira, juntos juntos ya van a ser como 6 años ¿no? 5 años de casados 5 años de casados más o menos 6 años juntos pero Cristian, ¿por qué siempre ellas saben la fecha exacta? y ¿por qué siempre nosotros nos confundimos? es un misterio tal cual que es un misterio tal cual ella se acuerda todo siempre las fechas, todos los meses, exacto ¿pero llevan 6 años de casados? no, 6 años desde que se conocen claro, en realidad nos conocemos de antes de estar juntos como pareja ¿nos conocemos hace 10 años? sí, 10, 11 años más o menos que nos conocemos Cristian, te aconsejo que no digas más fechas déjala que ella las diga porque después va a ser un problema hace 10 años más o menos nos conocimos nos enamoramos y bueno como viste cuando tenés la ilusión la ilusión digamos a los 15 años 16 años de conocer a la persona con la que se va a casar con vos bueno, eso hice no sé para qué pero le dije a Dios Señor, yo le quiero conocer a la persona con la que me voy a casar dicho y hecho a los 17 años yo le conocí a Cristian y no era el tiempo de Dios así que me pasó lo peor que me pudo haber pasado porque fue así digamos por lo menos 3 años estuvimos de novio novio digamos conociéndonos, novios adolescentes noviecitos noviecitos yo tenía 15, 16, 17 más o menos y después pero en ese tiempo era ir y venir viendo adolescentes pero en un momento yo tomo una decisión con mi grupo de amigos de la iglesia de santificarnos para Dios en otras áreas a ir un poco más entonces hablo con ella y le digo mira, no vamos a poder seguir de esta manera porque decido santificarme para Dios y entonces ella lo tomó un poco mal al principio me dijo si me amas me vas a esperar ah si claro como no, te voy a esperar ya que le voy a ir todas las redes sociales lo esperé digamos pero se conocieron dentro de la iglesia o o como fue? ella iba a otra iglesia y nos conocimos en una en un instituto de música cuando nos juntamos a cenar una vez una noche por medio de un instituto de música gente de distintas iglesias y ahí fue donde la vi, la conocí por primera vez entonces ella era de otra iglesia pero esto fue una bomba porque ya llevábamos un tiempo juntos yendo y viniendo y yo le digo mira, hasta acá llegamos porque vamos a ser macana vamos a meter la pata así que vamos a si vos me amas le digo me vas a esperar y ahí se pudrió todo y estuvimos más o menos unos tres años tres años sin hablar sin tener ningún tipo de contacto sin vernos, sin nada y bueno por casualidades de dios pero que decisión que decisión más importante o sea literalmente el señor llamando llamándoles a apartarse para él y a la santidad y dando como un estado de alerta o de alarma creo que a mucha gente ha pasado eso y como fue después de esos tres años que deciden bueno, después de esos tres años nos volvemos a encontrar en un evento de nuestra iglesia en un evento masivo así muy grande y ella fue también a ver un poco de qué se trataba ese evento y yo estaba ahí así que bueno ahí nos volvimos a ver bien bien después de esos tres años y bueno ahí empezamos a hablar de nuevo y fue como que nació el fuego en ese mismo instante fue muy copado porque en ese momento cuando la veo sentí cuanto la amaba realmente fue muy fuerte y nada empezamos a hablar y obviamente como ya nos conocíamos de antes en ese tiempo nuestra amistad nuestro noviazgo fue un poco más rápida porque ya teníamos más que concreto lo que sentíamos y nos conocíamos bien tal cual ya empezamos a hablar en otros términos ya teníamos otra situación económica ya estábamos en otra madurez espiritual emocional entonces ya fue de otra manera la charla donde ya instalamos una relación de oración y nos ponemos en novio y nos casamos y así sencillamente y sí tenemos un hijo entonces así fue como en un año aproximadamente se dio ya todo y todo acorde a la voluntad de Dios así que la verdad es que es que es un testimonio de Dios todo lo que lo que vivimos qué bueno y qué bueno es elegir bien y elegir conforme al propósito de Dios yo sé que eres el más pequeño Cristian de los tres hermanos que son eres el más joven pero le ganaste la carrera a tus hermanos y fuiste el primero en convertir al apóstol Jorge en abuelo exactamente eso fue lo más loco que hice pero bueno yo siempre fui bastante independiente en ese sentido en mi familia digamos yo era hacer mi mundo, mis cosas yo tenía mis cosas, mi trabajo yo siempre hacía mi mundo aparte por decirte pero bien obviamente siempre he caminado con Dios y todo pero bueno tenía mi mundo y entonces bueno así también fue como decidí casarme y todo fue con la guía de Dios y cuando tuvimos un hijo fue una decisión unánime y a mi familia les sorprendió mucho porque como vos decís soy el más chico nadie se esperaba que yo sea el primero en tener un hijo pero si mi papá tenía que esperar de mis hermanos mirá, tendrían todavía tendrían canas y estarían esperando todavía pero qué lindo, qué lindo lo que estaban hablando y yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque creo que ese tema es bastante importante de ser radicales cuando Dios te marca algo, hacerlo y a veces eso que Dios te manda va en contra de tus sentimientos, de lo que sientes quizás no sentías en ese momento decirle que no, quizás estabas cómodo siendo pues noviecitos o estando jugando pero no teniendo algo serio y comprometido como lo que tuvieron después y a lo mejor hay gente, pastor, que nos está viendo ahora mismo como jovencitos que tienen una relación pero la tienen una relación a media o sea es como, sí, me gusta, le gusta pero qué, pero no te decides pero no hay un paso al frente si realmente el Señor te está diciendo eres inmaduro, no estás preparado para, cómo uno llega a tomar esa decisión en contra de todo lo que siente adentro exactamente, es una decisión muy fuerte y más que nada, yo siempre enseño a los adolescentes que es una decisión que tiene que ser muy radical son decisiones que uno la puede tomar de a poco y decir, mira, vamos a hablar un poco menos vamos a tomar una pequeña distancia yo creo que uno tiene que ser radical en ese tipo de decisiones porque uno es débil entonces, como yo siempre digo por ejemplo, si a mí me gusta el alcohol y hay una botella de vino en mi heladera lo primero que hago no es guardarla en otro cajón sino la tengo que desechar de mi casa porque yo soy débil hasta eso, ¿no es cierto? entonces hay que tomar decisiones bruscas, decisiones fuertes y como es, bueno, eso es lo que yo sentí en ese momento yo siempre estuve bastante determinado con mis decisiones y bueno, fue una decisión brusca pero que, lo que yo siempre enseño en el momento a veces fuerte, a veces no vemos nada lindo solamente vemos, por ejemplo, cosas feas por decirte, momento triste tal vez estábamos bien como vos decís, estábamos cómodos pero no nos fue, por decirte un sufrimiento un momento fuerte pero esas buenas decisiones en Dios dan su fruto pero claro, después el respaldo fue tremendo pero también, pastores el tomar esa decisión de vamos a ir en serio hay mucha gente que también ve que es de Dios ve que todo está bien ve que el propósito de ella o de él es compatible con el suyo propio siente paz, todo está bien pero no se deciden a dar un paso de comprometerse de ir para adelante vamos a formar una familia vamos para adelante y creo que el Señor está pidiendo un poquito más de radicalidad en los jóvenes la verdad es que si nosotros esperamos a que todo sea perfecto para casarnos nunca nos nos hubiéramos casado por lo menos nosotros teníamos muchas cosas esa es la típica frase que se usa esa es la típica frase que se usa mucho acá y es que uno nunca está 100% listo para casarse nunca va a tener todo para casarte o nunca va a tener todo para tener un hijo acá posponen los casamientos o posponen también las etapas para ser padres hasta tener un trabajo hasta tener una casa hasta tener todo lo que necesitas y muchas veces uno nunca está listo, digamos, para casarse o nunca está, o sea, por decirte, digamos, no hablándote de lo natural uno nunca está 100% seguro con la persona que se va a casar, digamos es como cuestiones de los dos si te va a ir bien o si te va a ir mal es cuestiones de los dos uno siempre se casa, no es cierto, para que te vaya bien y para que todo esté bien tanto en lo cristiano como en la gente que no conoce a Dios uno nunca se casa para que te vaya mal pero siempre es de a dos entonces la gente tiene miedo o tiene dudas de qué es lo que la otra persona pueda llegar a hacer o qué es lo que la otra persona pueda llegar a elegir en un determinado momento entonces también ejerce por ahí el temor de los jóvenes o de la gente en sí para tomar esa decisión final de qué es lo que la otra persona va a hacer o si realmente va a decidir estar con uno, no es cierto, hasta el final o no pero como siempre digo cuando uno se enfoca en Dios y en hacer lo que tiene que hacer el resto de las cosas vienen a mi amiga como dice la palabra de Dios o sea, si vos estás enfocada como mujer si vos estás enfocada como hombre en Dios, en tu familia nunca va a haber ningún tipo de problema ni en separación de relación con Dios ni de ruptura en el matrimonio o en la familia 5 ¿A qué edad tuvieron el primer hijo? Hace 2 años atrás 22 tenía 2 23 tenía 2 22 años teníamos nosotros cuando nació Mateo también yo 23, le paso 11 meses solo que Mateo yo también tenía 22 y ella tenía 23 ah sí, ella también te saca un añito les engañemos pastora como decía está en moda ella me enseñó a estar en chupete yo personalmente es mi idea no es una doctrina pero el tener hijos en la juventud a mí por ejemplo para mí ha sido una de las mayores bendiciones con 22 años poder disfrutar de mi bebé del primero Mateo que ahora tiene 8 y parece casi de mi edad parece mi hermano más que mi hijo está bien grande pero es una gran bendición el tener hijos fíjate lo que dice el Salmo 127 dice como flechas en la mano del guerrero así son los hijos tenidos en la juventud entonces yo veo mucha gente que tiene 40 años, 39 años y todavía no saben si se van a casar si van a tener los hijos y es más científicamente nuestro cuerpo de manera natural ya hay problemas los doctores aún te dicen que es problemático el tener hijos a esa edad porque hay riesgo de hecho hay la prueba la famosa prueba de la miocentesis ya a esas edades para ver si el niño viene con síndrome de Down o no porque hay unos riesgos debido a que la mamá es muy mayor entonces yo creo que mucha gente retrasa el querer morir porque tener hijos conlleva morir el matrimonio conlleva morir el tener y formar una familia conlleva pagar el precio entonces cuando uno tiene 25 años 28 años 30 años y sigue con su whatsapp acostado en su sofá y solamente con el trabajo para otro no está pensando en dar un paso más de muerte el sacrificarse levantar una familia así como cuesta levantar un ministerio cuesta levantar una familia y levantar los hijos y yo creo que los jóvenes de hoy en día en esta mentalidad tan hedonista de buscar solamente el placer y de buscar la gratificación instantánea es como que van posponiendo y van retrasando el formar una familia y nunca se deciden y tienen el amor de su vida enfrente de ellos pero no se atreven a dar el paso por miedo a ser rechazados por miedo a voy a tener que trabajar más duro cómo voy a hacerlo no voy a poder entonces se van quedando en su zona de seguridad y nunca entran en una zona de riesgo y yo creo que lo mayor el mayor paso que nosotros hemos dado una de las cosas que ha sido sacrificio hemos tenido que pelear hemos tenido que trabajar duro pero hoy en día ver a mis dos hijos con nosotros es algo que no se puede comparar ni se puede cambiar por nada es lo más grande que te puede ocurrir el formar una familia el formar un hogar el tener un matrimonio es un regalo de Dios es una bendición lo que yo le decía a ella es que muchas veces ese es el sueño que todo el mundo tiene desde chico pero a veces no nos damos cuenta y cuando cuando tenés el hogar tenés tu familia empezás a notar ese es el sueño de toda persona hecho realidad un hogar unido todos juntos disfrutando de momentos en familia ese es el sueño que todos tenemos pero a veces como que lo escondemos o lo guardamos acá en Argentina también hay muchísimo temor del casamiento porque hay una estadística que siete matrimonios de cada diez se separan entonces hay un índice muy alto de separación entonces imagínate yo experimento algo feo con mis padres o con mis tíos y uno ve cosas feas como se separan y genera tanto dolor y demás eso es lo que también le da miedo e inseguridad a los chicos de tomar la decisión de casarse como diciendo para qué tal cual porque a veces muchas veces uno vive no es cierto como en mi caso la falta de padre la falta de paternidad entonces muchas veces la gente en sí digamos decide no creer no confiar en la familia no creer en el matrimonio no creer en un hombre y lo usa para mal digamos algo malo lo que le pasó que realmente uno tiene que perdonar y sanar mucho cuando se cría sin su papá o sin su mamá porque están separados entonces yo creo que también es importante tener esa área bien sana sí para poder formar una familia y para que justamente uno tenga las ganas realmente de comprometerse así como se compromete con Dios de comprometerse con una persona hay también mucha gente en la iglesia que está comprometida con Dios pero no hace compromisos con una persona o no quiere ponerse novio no cuántas veces o están de novios eternamente ¿cuántos años de novios? 10 años 10 años pero ¿cuándo te vas a casar? dios mío tal cual yo digo que es como chupar un caramelo con el papelito dios mío señor yo cuando no le sacas el papelito la cobertura es lo mismo es tremendo es tremendo y si puedo decir algo a favor de las chicas me apoyas ahí pastora es que últimamente los chicos no se deciden o sea hay un miedo una cobardía que no no darme el paso no son radicales y creo que lo que a una mujer más le atrae de un hombre es que es que un hombre sea decidido sea tenga convicciones tal cual en sí mismo y tenga que sea seguro para decir las cosas tenga seguridad cuando una mujer apunten esto hombres cuando una mujer ve a un hombre inseguro que sí que me gusta pero que no que bueno ya hablaremos ahí ya la perdiste campeón tal cual una quiere que una quiere sentirse parafraseando quiere sentirse segura de que no se va a ahogar cuando se tira la pileta porque una por un vago por decirte se tiene que tirar a la pileta y sabes lo que es tirarte a la pileta y que te digan cosas tus amigas que te digan cosas tu familia y son un montón de cosas no es fácil digamos entonces por ahí es importante eso como decía que realmente podamos sentirnos seguras de que no nos vamos a ahogar cuando nos tiramos la pileta exacto tengo un amigo cuando yo vi a mi esposo ah cuando yo vi a mi esposo venía por mí venía por mí en el sentido de de venir a pedir mi mano mi casa con toda su familia con cuatro coches con abuelos con tíos con todo el mundo movía todo el mundo allá para comprometerse conmigo o sea yo dije wow este es esta es la persona de mi vida porque vi una decisión tan fuerte en él tan 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 profundo y tan certero que dije yo te sigo donde vaya aunque te equivoques así te equivoques pero estás tan seguro de esa equivocación que me voy a equivocar contigo no tal cual así es tengo un amigo muy cercano que estaba enamorado desde que yo lo conozco de chiquitito de una chica de la iglesia y estaba re enamorado y él le escribía canciones y estaba y estaba y hace poco él nos acompañó en un viaje ministerial a nosotros y me acuerdo que yo hablé con él y le digo mira vos lo que necesitas es ser seguro es ir y hablar directamente y decirle lo que sentís lo que querés hacer y dar una propuesta segura de la vuelta y volvimos de ese viaje ministerial habló con ella se compartió todo lo que él estaba sintiendo y ahora están de novio imaginate cómo fue hay una relación que viene dando vueltas hace como cuatro años ahí y simplemente estar seguro cambió toda la partida yo muchas veces esto lo hemos repetido y es que el matrimonio conlleva muerte el matrimonio conlleva sacrificio para toda la gente que nos está escuchando todos los jóvenes ven para acá compadre toda la gente que está ahí al otro lado del teléfono el matrimonio conlleva morir el matrimonio conlleva sacrificio el matrimonio conlleva el que tú estés dispuesto a pasar frío para que tu esposa pase calor el madrugar para que tu esposa descanse tus hijos descanse entonces todo eso es un sacrificio pero la biblia dice que el grano que no muere le pasan dos cosas no lleva fruto número uno y se queda solo número dos entonces cuando tú estás evitando la muerte cuando tú estás evitando el sacrificio cuando tú estás evitando el esforzarte por conseguir algo grande te quedas en tu zona de seguridad pero no lleva fruto y te quedas solo por eso hay mucha gente que los ves con 60 80 años nunca tuvieron una familia nunca formaron nada al final terminan solos rodeados de gatos rodeados de perritos y pasaron por la vida sin plantar un árbol y sin tener una familia entonces yo creo que si la mentalidad de Dios es la familia si lo primero que comenzó esta humanidad es con una familia nosotros tenemos que estar dispuestos a levantar una familia a sacrificarnos por establecer una familia con esto no quiero decir que ahora mismo todos los jóvenes tengan que ir corriendo y casarse mañana no tal cual obviamente hay que estar dando consultar con las autoridades y hacer las cosas bien pero que se quite el miedo que se quite ese miedo se temora que todo esté perfecto tal cual es un hay un consejo que yo siempre le doy a mis amigas y es que tenemos un tiempo para 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 todo hay un tiempo donde vamos a dedicarnos al ministerio hay un tiempo donde vamos a dedicarnos a nuestra economía hay un tiempo donde vamos a dedicarnos a nuestra familia y hay un tiempo donde vamos a dedicarnos a nuestro matrimonio yo creo que nuestra vida también se trata de etapas y de de tiempos entonces no siempre a nosotros nos va a pasar de que Teo va a tener dos años y no vamos a poder hacer un montón de cosas que tenemos ganas de hacer no siempre nos va a pasar de que tenemos que trabajar y no poder ir a un determinado servicio o a un determinado tiempo de ministerio o sucesivamente digamos hay un montón de cosas que siempre les enseño y siempre les digo que que está bueno valorar y entender cada tiempo y cada etapa que nos toca vivir entonces por ahí la gente ve que cuando uno tiene un hijo es como que se te termina la libertad para siempre y no capaz es un tiempo donde uno siembra en hijos y después de unos determinados años que uno siembra vuelve a recuperar por decirte su libertad o sus tiempos libres ¿sí? de poder disfrutar en amigos en familia y en un montón de cosas entonces y cuando lo vuelves a recuperar le vuelves a quedar embarazada ¿qué se hace? no no hagas eso no hagas eso te interrumpí pero es que no he podido evitarlo porque me pasó me vi como reflejada en lo que estabas hablando cuando todo pasó el limpio se pone el pijama solo se ducha solo va a la escuela va al baño solo se limpia solo ahí te quedas embarazada viene otra vez profesor pero bueno es lindo es lindo es lindo porque ¿sabes qué? es cuando más o menos te olvidaste ya de lo que era tener a un bebito enseñarle formarle todo y te sentís que extrañás porque esa es la otra parte de la maternidad cuando el nene cuando el nene cuando el nene crece cuando cuando no sé cuando Teo tenga tres o cuatro años voy a extrañar que sea bebé y seguramente voy a tener ganas de tener otro ahora ya extraño que él sea bebé ahora es como que siento wow pasó tan rápido Dios mío quien entienda las madres ya dejó de ser bebé quiero tener otro es como no sé es cierto digamos pastor te están hablando por ahí pastores ¿cómo es el matrimonio después de un hijo? ¿cómo cambia la situación? ¿cómo cambia la relación? ¿cuáles son los cambios más significativos que hay en la relación después de venir un hijo? 50 50 y 50 sí en cuanto a las tareas sí mitad y mitad pero yo creo que cambia más que nada yo considero en lo personal y creo que es algo que le puede pasar a la mayoría es que uno termina de morir cuando tiene un hijo porque creo que uno decide morir cuando se entrega a Dios por mi caso por ejemplo después vuelve a matar su carne otra vez cuando decide casarse y entregar su vida a compartirla con alguien más para un plan que Dios tenga pero todavía uno no nota en ese momento pero hoy me pongo a pensar y uno todavía quiere cosas personales o quiere cosas para uno y todavía lo tiene ahí aunque esté casado todavía está hace poquito de carne ahora cuando tenemos un hijo es como que decimos listo hasta acá ya de un día para el otro ya no me importaba lo que yo quería o lo que yo necesitaba ahora es lo que ella necesita lo que él necesita que ellos necesitan de Dios y tipo estamos todos yo creo que los objetivos de vida cambian las metas cambian no les escuchamos ahí está ahí está hola ¿están ahí? ¿nos escuchan? ¿nos ven? ¿nos escuchan? sí, sí perfectamente entonces creo que eso como que en el momento de tener un hijo es donde uno realmente aprende a morir en serio entonces uno ahí experimenta dejarse realmente guiar por Dios ahora creo que alguno tiene que ser sabio porque están los dos extremos yo creo que en ese momento de morir a la hora de tener un hijo hay dos decisiones o te enfocas realmente en lo que Dios quiere y aprendes a morir o también está el que se afana porque tenga un hijo empieza a correr detrás del dinero o a correr detrás de un mejor trabajo y pierde tal vez todo su ministerio toda su vida espiritual simplemente porque quiere darle una mejor vida o un mejor futuro a su hijo y descuida todo lo que Dios le había dado pero sí, yo creo que si uno es sabio aprende a morir realmente y a correr detrás de lo que Dios tiene bueno dejando a los hijos a un lado nos quedan 20 minutos hay algunas preguntas algunas preguntas que habíamos preparado nos quedan 20 vamos a estar terminando antes de las 11 y 35 que empecemos para que se pueda guardar el live en las historias y toda la gente lo pueda ver después hay una pregunta que quería hacerles está creciendo mucho los datos de divorcio en medio de esta cuarentena quizá porque las familias se han encontrado con problemas al estar tantas horas juntos que antes no estaban acostumbrados pero cuál es su táctica personalmente para no caer en la rutina matrimonial bueno una de las de las costumbres que tenemos por ahí con Cris es fuera de cuarentena ¿no? es renovar nuestras actividades cambiamos las actividades totalmente o sea si teníamos un ejemplo reuniones bueno no tenemos más reuniones y las vamos a tener dentro de tres de actividades en las que nosotros estamos hay actividades sí ahora sí hay actividades que no se pueden cambiar digamos que sí o sí son 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 los domingos los sábados los turnos con los adolescentes y demás pero semanalmente constantemente una vez por mes por lo menos cambiamos todas nuestras actividades yo creo que eso es clave para no entrar a la rutina para poder tener un matrimonio sano un ministerio sano y una familia sana exacto yo creo yo creo que son dos secretos importantes como matrimonio que mantenemos uno por un lado es que somos muy espontáneos eso es algo ya natural nuestro por lo menos yo en lo personal soy exageradamente y muy espontáneo yo hago las cosas más allá de que me gusta proyectar a futuro pero en el momento soy bastante espontáneo entonces más allá de en cuarentena o antes de cuarentena era tipo ¿qué hacemos hoy? vamos a hacer tal cosa vamos a llevar a Teo al cine y vamos a siempre vemos la manera de ser espontáneos porque por ahí cuando uno es tan tan proyectado tan programado claro es organizado en los minutos es como que uno se da cuenta y cae en la rutina entonces decir mira yo tengo un programa para hoy pero ¿qué te parece si rompemos todos los programas y vamos a a ver a mi papá y compartimos una tarde juntos en mi familia y lo que hacemos también es agregar esa pimienta espontánea que quieras o no podemos llamarlo que perdemos tiempo en algunos momentos o no pero son momentos que hacen al matrimonio fuera de la rutina también y segundo segundo secreto que para mí es muy importante también es tener por lo menos un día en la semana un rato para el matrimonio como te decía Maka tenemos nosotros tenemos un tiempo para Teo y tenemos un tiempo para el matrimonio estoy hablando de hacer algo que nos guste a nosotros puede ser no sé ahora en cuarentena tal vez sea cocinar tal vez sea cantar juntos no sé cuál sea el momento matrimonial pero por lo menos un momento en la semana una tarde nos enfocamos en nuestro matrimonio y tal vez Teo se la pasa mirando dibujitos de esa tarde pero estamos juntos y como matrimonio disfrutamos un momento que nos mantiene con el juego vivo digamos y también obviamente tenemos momentos donde nos enfocamos solo en Teo en la familia en compartir juntos pero creo que el secreto está en eso digamos no permitir la rutina de todos los días con respecto a lo que vos estabas diciendo recién que el índice de divorcio aumentó muchísimo yo creo que es porque la gente está acostumbrada a escapar de esos problemas hemos notado con ella muchísimo eso en las distintas áreas que la gente está muy acostumbrada a me peleo con ella y no nos hablamos y a veces están una semana o dos semanas sin hablarse escapando del problema y cuando la solución es hablar justamente es decir mira tal vez a las horas después decirme vamos a sentarnos íbamos a hablar entonces claro ¿qué pasó? la gente no hablaba escapaba del problema cuando los encerraron todos juntos imagínate ese encontronazo lo que habrá generado en varios matrimonios en todo el mundo los que no estaban acostumbrados a hablar totalmente totalmente yo creo que sí que la rutina y la monotonía son un asesino del matrimonio pero díganos dos asesinos que usted creen que son dos asesinos del matrimonio a evitar que podamos evitar en nuestra relación el primer asesino para mí mortal el peor de todos peor te puedo llegar a decir hasta peor que no sé una entidad o lo que sea es terrible asesino en todo el mundo estoy casi seguro por casos que hemos visto esto te hablo desde la experiencia personal no desde un índice ni desde un estudio sino desde lo que yo veo y la consejería que hemos dado con Maka yo creo que el principal asesino de los matrimonios es la mala economía y no estoy acusando del que no del que no le sobra no estoy acusando al que no le sobre sino estoy hablando de la mala administración conozco matrimonios que ganaban muy bien mucho dinero pero aún así por la mala administración deudas y todo generó una separación muy fuerte y hasta un divorcio yo creo que más allá de que haya problemas entre por medio si vos mirás los casos de divorcio el 80-90% empezaron por una deuda por la presión que genera estar en deudas empieza uno a culparle al otro el otro le culpa al otro no porque vos me hiciste mal no vos gastaste de mal y empiezan esas discusiones y yo creo que es el principal problema por eso yo creo que en el matrimonio siempre tiene que haber lo necesario tiene que haber un hombre realmente haciendo lo que Dios nos manda a hacer conocí líderes o personas que están muy metidas con Dios en el ministerio pero que no trabajaban por ejemplo y vivían con lo justo y yo en mi tiempo de consejería le tuve que aconsejar decirle entre gamas horas de tu vida a trabajar porque los problemas económicos literalmente traen ruptura en el matrimonio que bueno que mencionas eso Cristian me gusta muchísimo porque la mentalidad religiosa o a veces esa mentalidad de princesa que dice no con el amor todo es suficiente con que haya amor ya todo vale yo digo que no que eso no es cierto que el amor en un matrimonio es imprescindible pero no es suficiente si en un matrimonio solamente hay amor no es suficiente tú puedes amar mucho a tu coche o tú puedes amar mucho a tu carro como dicen allá pero si no conoces la gasolina que utiliza por mucho que lo ames le vas a poner una distinta y lo vas a romper entonces necesitamos conocer cuáles son los accesorios que necesita la institución en este caso el matrimonio para hacerlo funcionar entonces cuando tú piensas que solamente el amor va a hacer que tu matrimonio en función estás equivocado se necesita amor pero se necesita el conocimiento para hacerlo funcionar y la Biblia lo dice hay un verso que dice mi pueblo perece por falta de conocimiento es decir que aquello en lo que tú no tienes el conocimiento está destinado a perecer está destinado a morir entonces en nuestro matrimonio tenemos que tener el conocimiento tenemos que tener claro cuál es el rol de cada uno tenemos que entender la necesidad que hay en el matrimonio y cómo poder suplirlas y como tú bien decías la economía es clave uno no puede casarse y pensar como cuando eras soltero que te va a caer el pan de la chimenea o que va a llover maná del cielo hay que trabajar duro hay que crecer hay que ser buen mayordomo hay que saber planificar hay que saber decir que no a cosas que quizá de soltero te podías permitir pero que hoy no son una prioridad hoy la prioridad es tu familia son tus hijos y juntos como equipo poder establecer una economía de reino y poder crecer pero me gusta que menciones eso el que la economía es importantísimo aquí en España hay una frase muy famosa que dice que cuando el hambre entra por la puerta el amor salta por la ventana no sé si lo habían oído en Argentina pero entonces es así a veces uno piensa que va a funcionar solo con darse besitos y abracitos pero el matrimonio conlleva mucho más que eso que bueno me ha encantado la verdad compartir con con ustedes ha sido creo que muy completo hemos hablado de muchísimas cosas en poco tiempo se pasó el tiempo volando así que pastores muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Teo que estás por ahí cariño un besito que Dios te bendiga nos queremos un montón de verdad fue hermoso haber compartido este tiempo sabes todavía nos quedan tres minutos hay una pregunta que no me quiero ir de aquí sin preguntársela y es por curiosidad ¿cuál es la última serie de Netflix que han visto juntos? venga recomendarnos una blinspot blinspot punto ciego pero blinspot es inglesa no blinspot blinspot escríbeme por whatsapp la foto de la portada es muy buena sí lo vamos a subir en nuestra historia y lo vamos a etiquetar a ustedes para que vean pero es mejor que la casa de papel para mí sí pero hay otra que es mejor que la hay una que es no buena black leaf black leaf ay Dios ¿cuál? black leaf la lista negra ah la lista negra la lista negra black leaf es muy buena la había visto pero como que la ves y lo pasas no está muy buena mira ahí toda la gente está escribiendo el título blinspot pero ¿y cómo lo saben ustedes? ustedes tienen que estar leyendo la lista y llorando ¿qué hacen viendo serio? ese es nuestro tiempo de ocio oye da tiempo para todo en esta cuarentena señores por favor no seamos religiosos ah y bueno y usen la cuarentena para también capacitarse hay un montón de páginas gratuitas para capacitarse ¿sí? que eso está bueno como en redes sociales que está furor ahora así que usen la cuarentena para capacitarse porque la verdad es que está muy bueno nosotros lo hicimos y tuvimos resultados positivos en nuestra en nuestros negocios en nuestras empresas así que está buenísimo que inviertan tiempo también ahí porque está copadísimo claro que sí bueno les damos gracias por su tiempo les damos gracias por haber apartado a pesar de que el niño está por ahí dándole guerra yo sé que han apartado este tiempo para estar con nosotros ha sido muy edificante quiero hacer publicidad desde aquí a toda la gente que nos ve en el Chaco en Argentina ellos son la distribuidora del libro tu amor me hace fuerte allá en el Chaco así que pónganse en contacto con ¿cómo se llama la editorial pastor? si nos puedes la editorial invasión la editorial invasión la pueden buscar en redes sociales ahí mismo en el templo cuando ya se pueda nuevamente congregarse ahí está el libro de tu amor me hace fuerte cómprenlo búsquenlo y demás libros que hay del pastor del apóstol Jorge Lede hay gran cantidad de libros para poder edificarse y poder como estaba diciendo ella que en este momento puedes instruirte que te puedas instruir y puedas aprender de todo lo bueno hay mucho tiempo claro que sí así que gracias gracias pastores saludos a toda la familia por allá igualmente muchas gracias lo queremos muchísimo un abrazo fuerte me saludas a tu hermano Ije y a Javi a Samo a tu papá a toda la familia un abrazo fuerte cuídense mucho y nos vemos pronto ok igualmente si así nos vemos bendiciones nos vemos nos vemos nos vemos bueno que bueno que bueno creo que se ha hablado de muchas cosas el tiempo ha pasado como muy rápido creo que hemos abarcado muchos temas nos vamos a abarcar más porque tenemos que dejar para el próximo martes ya mi esposo estaba haciendo una invitación aquí en vivo y en directo sí creo que creo que estaban todavía en vivo cuando lo lancé si no les vamos a decir pero hay mucha gente y muchos amigos que nos van a acompañar todos los martes perdón todos los jueves ¿son los jueves? todos los jueves sí sorry es que el martes el martes yo tengo un programa más dedicado para las mujeres y la verdad es que está siendo una bendición este martes en Facebook Anita Luna Ana Fidalgo Ana Luna de Fidalgo no sé cómo quiere que la llamemos pero va a estar con nosotros desde Portugal compartiendo un tiempo maravilloso así que el martes no se lo pierdan vamos a hacerlo un poquito antes esto es a las 7 de la tarde aquí en España ¿ok? a través de Facebook a través de Facebook y los jueves dejemos este espacio para dedicárselo a Instagram y a nuestros amigos de Instagram ¿para qué? para hablar del amor y de muchos otros temas más así que yo quiero hacer un momento antes de irnos había una persona ahí yo sé que no viene a caso para nada pero había una persona ahí que decía que ha tenido muchas ganas de quitarse la vida y yo te quiero hablar si me estás viendo ahora mismo de parte de Dios y decirte que tu vida es valiosa para Dios que tú vales que eres un hijo de Dios que no te desesperes que por muy fuerte que sea tu situación Dios es un especialista en sacarnos de los peores momentos de nuestra vida así que te hablo de parte de Dios hombre que me estás viendo que estabas escribiendo antes ahí que no hagas esa locura que arranques de tu vida la tristeza el dolor que pongas tu mano en tu corazón para dejar que el Señor te sane y te libere en el nombre de Jesús declaro que todo espíritu de depresión y de suicidio se va de tu vida en el nombre de Jesús recibe paz recibe gozo recibe vida eterna recibe el gozo de la salvación en tu vida en el nombre de Jesús se acaba todo espíritu de muerte se arruina todo espíritu de depresión y vuelves a nacer de nuevo en el nombre de Jesús yo sé que esto no es el caso pero me gusta que el Señor use estos momentos para tú no sabes en qué momento el Señor quiere hablar a una vida así que yo no lo tomo livianamente cada vez que nos conectamos y alguien está necesitado nos gusta orar por esas personas ok les queremos muchas gracias por conectarse esta noche ha sido una noche muy bonita esperemos verles todos los martes quieres decir algo estoy pensando es que hay 166 personas la verdad que el tiempo se ha pasado muy rápido y se me ha hecho corto creo que ha sido muy edificante ¿qué les parece que podamos estar todos los jueves trabajando con los matrimonios con las parejas para edificar al cuerpo de Cristo a la iglesia a tantos jóvenes y no tan jóvenes que quizás nos están viendo y necesitan de esa palabra nos gustaría saber sus impresiones cómo se han sentido en este en este live a cada joven a cada persona porque también nos ayuda a enfocarnos hacia qué dirección ir quiero hacerles un anuncio el próximo martes 9 de junio va a salir el sencillo Dame de beber va a ser un sencillo que probablemente hayan estado escuchando alguna estrofa algún trocito es totalmente nuevo viene poderoso bueno aquí está la persona que lo canta que nos puede hablar mejor acerca de esta canción se me había olvidado no lo iba a decir se me había olvidado completamente menos mal que siempre está ahí Lilo diga otra vez por favor menos mal que sí aquí el martes menos mal que sí que siempre estás ahí el martes 9 de junio está en todas las plataformas digitales dame de beber así que nada prepárense prepárense porque yo sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes ya Worship Moments el número 2 ya está en mi canal de YouTube para la gente que no lo ha visto vaya a mi canal para verlo desde ya quise empezar esta serie en mi canal de adoración espontánea y el Señor me habló de que creara listas solamente para adorarlo no necesariamente para hacer un servicio o si hay un servicio voy a hacer una lista sino que el Señor me llevó y me incitó a esto a adorarlo y a inspirarles a ustedes a través de la cámara así que espero ser de bendición y inspirarles a todos ustedes seré uno de los primeros en escucharlo dicen por aquí si ayer lo vi el poder de su sangre es hermoso canta Yeshua ponle play Belén bueno gente Elena Patricia que Dios te bendiga canten un poquito dame de bebé no es una sorpresa hermano no sea impaciente solamente faltan seis días cinco casi bueno gracias gracias a todos los países que se conectaron esto va a quedar grabado aquí me imagino hay aquí 16 preguntas que no habíamos visto cuando yo te he dicho antes de que la gente enviara su pregunta la gente se lo ha tomado en serio y están aquí así que las almacenamos si yo pienso que el próximo martes vamos a estar respondiendo si vamos a dar paso ustedes van a ser quienes hagan las preguntas no vamos a formularlas nosotros además hay bastantes y muy buenas las almacenamos vamos a hacerle un clic ahí y las vamos a tener aquí anotadas para el próximo martes bueno gente buenas noches saludos bendiciones buenas tardes en Estados Unidos no sé qué hora será por allí seis de la tarde seis de la media cuídense mucho que Dios los bendiga disfruten de la vida disfruten de su familia disfruten de la hora disfruten de la persona que tienen al lado dejen de idealizar de que el futuro va a ser perfecto aprendan a disfrutar de lo que tienes aquí y ahora de la persona que tienes al lado y de lo que Dios te ha regalado pero cuando estás tan enfocado en pensar en lo que va a venir mañana y estás tan ansioso con lo que viene que te olvidas de lo que ya Dios te dio Dios te ha bendecido Dios te ha dado muchas cosas si no eres feliz con lo que hoy tienes no vas a ser feliz con lo que alcances mañana la verdadera gratitud y la persona agradecida es capaz de disfrutar de aquí y de la hora y de todo lo que Dios ha puesto a tu alrededor así que saborea la vida y disfruta de tener a Dios y de tener su presencia en todo momento un abrazo fuerte cuídense mucho good night que Dios los bendiga